De perder los estribos De perder el vértigo De la droga que escribo Si converso conmigo En ningún lugar De ningún hogar Como huérfano de símbolos Nafido en el año del hambre Egoísta y pasivo No me quiere así No me siente así No me entiende así Que cuando vuelves me tiro otra vez Y tú me sigues de nuevo otra vez Que cuando vuelves lo quiero Otra vez si te encuentro Una noche de ciego Que lo tenemos jodido Si vuelvo a acostarme contigo Corriéndolo todo perdido otra vez Y tú me sigues de nuevo ¿Qué más da? El ácido en la espina dorsal Si solo soy un simple mortal ¿De qué cojones quieres hablar? Morir esta noche Me parece un buen plan Quien tenga razón o no Ahora se hizo monótono Sabía lo que iba a pasar Que el tiempo nos iba a cambiar ¿Qué más da? Tirarse al vacío sin más Reventarnos o aprender a volar Sabes que no soy de forzar Me bailan el agua o lo dejo Sube a la azotea Vámonos pa' arriba Que nadie nos vea Que nadie nos mida Que nadie nos siga o nos diga Que no se lo cree al mirar Que no podemos compartir la vida Y tú me sigues de nuevo Puede pasar Suele pasar Se me está desafiando el invierno Puede costar Me suele costar Tengo una habitación con mis tazas Al infierno Por la mañana Al despertar Al subir la persiana Me cambia el paisaje Al paralelo circular No me quiere así No me siente así No me entienda No soy de aguantar a nadie Solo por cumplir Pero ahora vuelve a cobrar sentido En tu oído hay mil historias En mil en una guerra mundial En tu cama mil memorias En mi cuerpo nadas por azar Muerdes el labio Dispararse a matar Al mismo mundo en dos trayectorias Qué bueno que hoy me viniste a buscar Tenía unas ganas que me moría Y en tu oído hay mil historias Y en mil en una guerra mundial En tu cama mil memorias En mi cuerpo nadas por azar Muerdes el labio Dispararse a matar Al mismo mundo en dos trayectorias Qué bueno que hoy me viniste a buscar Tenía unas ganas que me moría Muerdes el perdiz Y al pensar Muerdes el perdiz Con el fuego hacer cristal En tu oído hay mil historias Estar En tu oído hay mil historias